Nosotros entramos por ahí, 5 y media, 6 de la mañana, entramos por ahí, durmieron, se quedaron con la oreja mojada, ahora dicen cualquier estupidez. Y ellos lo tienen secuestrado al lago por una razón, y esa razón es que les permite tener un centro de ostentación de poder, que es muy atractivo para el politiquero servil argentino, para el juez, para el yuta, para el fiscal, para estos compatriotas nuestros que no entienden que tenemos un país maravilloso, entonces van a los pies de cualquier multinacional a venderse por 2 pesos, y eso es lo que pasa en el lago escondido, es una ostentación de poder tan grande que el que va ahí se siente impune, entonces hace cualquier cosa. Bueno, quedó evidenciado con los famosos chats de los jueces, los dueños del grupo Clarín, el juez Gercolini, camaristas, y cómo iban ahí, y después lo favorecían con fallo judicial. Bueno, es una casa rosada paralela, es una de las sedes del Estado paralelo, ahí se cocinan algunas de las cosas que después sufrimos el resto de los argentinos, y además es una expresión absolutamente evidente de la impunidad de los poderosos y la capacidad de evadir cualquier ley, porque hay un fallo, primero en el año 2002, después el Tribunal Superior de Justicia lo ratifica, en 2012, ya hemos 20 años del fallo, y no se abre el acceso al lago, y eso es una demostración de poder y de cómo se nos cagan de la risa. Bueno, y además lo que es más vergonzoso, que haya dirigentes políticos argentinos que defienden este enclave británico y los cuestionan a ustedes en contra de los argentinos, eso es lo más grave. Es una cosa bastante predecible porque hay algunos que quieren convertir a la Argentina en una administración colonial, que no sea el lado escondido, que todo sea un enclave de los intereses de los sectores privilegiados que ni siquiera viven acá, porque los que vivían acá se fueron a Uruguay. Pero, mira, hay un tema que para mí es fundamental y es que nosotros queríamos salir de la posición de víctimas, de víctimas de este secuestro de un pedazo de nuestro territorio, y logramos un objetivo que se intentó muchas veces, nosotros mismos intentamos, que fue entrar y plantar la bandera a los 15 metros que nos corresponden de costa del lado. Ustedes no usurparon nada, ni ocuparon nada. Nosotros fuimos con el objetivo de estar 24 horas en nuestra costa, de nuestro lado, porque nosotros somos argentinos y argentinas que merecemos estar ahí cuando querramos. Y plantamos una bandera a 15 metros de la costa, donde el tipo tiene su jardín, al que le respetamos completamente, pero no es suyo ese lugar. Lo tiene usurpado, el usurpador es él. Además de que la compra está en una zona de seguridad, se hizo esa compra en el año 96, fue una compra ilegal en un lugar de seguridad, se hizo con un testaferro argentino, e inmediatamente se hizo el cambio de titularidad al actual propietario inglés, que además tiene... ¿Por dónde ingresaron, Juan? Por la puerta, por la puerta, porque la impunidad es tal... ¿Por la puerta de él? Es por la puerta de entrada, digamos. Hay un camino vecinal de 16 kilómetros que debería ser público, debería ser público, pero lo tienen privatizado y militarizado. Nosotros entramos por ahí, 5 y media, 6 de la mañana, entramos por ahí, durmieron, se quedaron con la oreja mojada, ahora dicen cualquier estupidez. Lo cierto es que nosotros por un ratito recuperamos ese pedazo de la patria que tenían secuestrada para usarlo como sede de esta orgía de políticos corruptos, empresarios de los grandes multimedios, jefes de fuerzas de seguridad, jueces, fiscales, que es obscena la manera en que se nos cagan de la risa y hay que poner al límite, yo creo, que a través de la autoridad política, del Estado y de la acción directa de las organizaciones populares. Gracias, Juan. Gracias, Gato, por invitarme. Disculpame la demora y feliz año para todos. Gracias, felicidades también para vos.